Hola, soy María Sánchez, trabajo como profesora asociada e investigadora en periodismo en la Universidad de Málaga y como técnico de innovación y formación de profesorado en la Internacional de Andalucía. Colaboro, además, en varios proyectos sobre cultura digital y comunicación en red. En mi blog, cibermariquilla.com, encontrarás más sobre mí por si tienes curiosidad. En módulos anteriores nos hemos centrado en conceptos clave, en las razones para estar en red y en el potencial de la web social con fines profesionales. También hemos analizado ya algunos casos de éxito de profesionales en red. Casi nunca este éxito es aleatorio ni casual, sino que requiere esfuerzo y, sobre todo, una planificación previa. ¿Cómo lograr este ROI, es decir, un beneficio profesional de la web social? No hay fórmulas mágicas, pero sí algunas recetas. Lo importante es quedarse con las herramientas que interesen y saber utilizarlas de forma coherente con una finalidad clara. Llega el momento de aprender los pasos y algunas claves para desarrollar o impulsar marcas digitales profesionales. Proporcionaremos, además, algunas, bastantes ideas. Quédate, como siempre, con las que te interesen. Llévalas a tu terreno y, sobre todo, sé tú mismo online, sé coherente. Así pues, en este bloque iremos desarrollando, paso a paso y en varios vídeos, todo lo relativo al proceso de desarrollo de marcas digitales profesionales. En realidad, es un proceso de planificación estratégica, similar al que debemos desarrollar cuando ponemos en marcha un nuevo proyecto, producto o servicio en el ámbito empresarial o institucional. Este proceso incluye, en realidad, varias fases. Lo primero de todo, antes de nada, es hacer un análisis estratégico. Ello nos permitirá elaborar un diagnóstico que será la base para la toma de decisiones y el comienzo de la planificación en sí misma. Seguramente se planteen varias alternativas que debemos sopesar en base a los llamados criterios. Las preguntas de la izquierda nos pueden ayudar en este proceso de análisis y toma de decisiones inicial. Resulta esencial, además, formular de forma explícita la estrategia o, al menos, hacer una reflexión y decidir, concretar aspectos claves. Por ejemplo, nuestro objetivo público, naturaleza y formato de contenido o periodicidad de publicación, las herramientas que empleemos, la forma de configuración de estas herramientas o la conexión entre ellas. En ese momento, no antes, estaremos preparados para ejecutar nuestro plan. Y, por supuesto, en ese proceso hay que buscar la innovación y la mejora continua, lo que implica un seguimiento continuo y una monitorización permanente de nuestra marca digital en nuestro impacto en red. En los siguientes vídeos veremos las principales fases y claves. Espero, de momento, que esta introducción te haya sido útil. Gracias por ver el video.